Hola opositores Si os estáis preparando para conseguir una plaza como facultativo especialista de área para el servicio de salud de Castilla-La Mancha y necesitáis una ayuda extra para preparar la parte común, esto os interesa mucho. En Editorial MAD hemos preparado un curso con tutor centrado en la parte común que comparten todas las especialidades de facultativos especialistas. Os ayudamos a preparar todo el contenido legislativo y normativo de vuestra posición poniendo a vuestra disposición a un tutor experto que os ofrecerá la mejor programación didáctica para vuestro estudio y resolverá todas vuestras dudas. La comunicación con el tutor se establecerá a través de una plataforma online en la que además encontraréis múltiples recursos de apoyo como vídeos de repaso por temas, test online, todas las actualizaciones del temario, el propio temario en formato digital, esquemas por cada tema o cursos de técnicas de estudio, entre muchas otras herramientas. Además, recibiréis el temario en casa sin ningún coste adicional. Aprovechad esta oportunidad para reforzar la parte más intrincada de vuestro temario a un precio excelente que podéis consultar en esta web, en la que también encontraréis un formulario para solicitar nuestro asesoramiento telefónico personalizado, gratuito y sin compromiso. En Editorial MAD ponemos todos los medios a vuestro alcance para que preparemos juntos vuestra plaza. ¡Mucho ánimo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!